Yo le dije que me asaltaron, pero ella no ha venido para acá. No sé. Yarisa. ¿Por qué te robaron? Que una vez tú pareces un loco. Tú tienes que ir para el médico ahora mismo. O sea, y si se te hace un jugador una vez, y si tú te estás puliendo. Yo estoy temblando, o sea, tópame el corazón. Yo estoy mal. Hola, yarianos. Bienvenidos a esta broma que le voy a hacer a Yarisa. Les cuento que me hicieron una cirugía donde me quitaron huesos de aquí, de la boca. Y por eso estás inflamado, tengo estos hematomas. Y son las 9 y 17 de la mañana. Y yo llegué a las 9 aquí. Y le escribí a Yarisa que llegué y que qué voy a hacer hoy. Porque yo estaba en una cirugía y duré 4 días en mi casa. Y en el momento de que yo volviera. Por eso, le estoy esperando que ella me diga en qué vamos a hacer. Pero como yo no sabía que yo me iba a poner así, ni que ella sabía que yo me iba a poner así. Y yo le quiero hacer una broma. Ella viene bajando como eso de las 10 o a las 11. Y le quiero hacer una broma y decirle que me asaltaron, que me dieron puñetazos. Y quiero ver la reacción que ella ponga. Si ustedes la quieren ver también, es momento de que yo diga. Comencemos. Yarianos, aquí les dejo una foto de como yo soy para que no me recuerden con esa cara. Son las 11, todavía no ha bajado. Y ya se está nublando. Entonces, será llamarla. Tengo que encender la luz aquí porque se está poniendo oscuro ya. Yo tengo que preparar las cámaras. Voy a poner esta. Como ella siempre tiene esta aquí, yo podría encenderla y dejarla ahí como grabando su reacción. Y voy a poner otra aquí. Voy a poner esta. La voy a poner aquí. Ella ya dice abajo. Voy a prender la cámara. Ahora voy a prender esta. Voy a prender esta. Y la voy a poner a grabar. Ella ya está en la cocina. Me parece que se está sirviendo cereal. Yo le dije que me asaltaron, pero ella no ha venido para acá. No sé. Yarisa. No, estoy llamando. Yo te dije que me asaltaron. Mira, me dieron. Tengo la boca hinchada. Si tú le dices a tu abuelito. Tú tienes que... Tú estás loco. Me latimaron toda la boca. ¿Y por qué te robaron? Todo. El celular, todo. ¿Are you kidding me? Y me dieron porque yo no quería darle el celular. ¿Tú tienes que robar? Tú estás loco. Tú venía mi abuelito a ver. ¿Sabes mi abuelito a ver? ¿Y tu mamá sabes? Mira. ¡Matafobie! Y me duele la boca a todo. ¿Qué pasa aquí? Ya yo venía por ahí. Fue ahí en la esquina. ¿Y tú llamaste a la policía? No, nadie. ¿Tú estás loco? ¿Yo te voy a asustar? ¿Yo te voy a asustar? Pues ya fue, ya fue. Pero yo te creyendo. Bueno, yo estoy inflamado. ¿Y tú te llevaste a foto? Nada. ¿Y a qué hora fue eso? Ya hace como tres horas. Te van a abrir. Tú pareces un loco. Y me duele todo eso. Mira. En todos los brazos los tengo marcados ahí en la boca de los golpes que me dieron. O sea, tú venías para acá. Mentira. Tú tienes que ir para el médico ahora mismo. O sea, y si se te hace un jugador una vez y si tú te estás puliendo, tú no estás tomando nada. Tú te olvida a mi abuelita. Tú te olvida a mi abuelita. Yo no sé si decirle ya que es mentira porque ella se fue a buscar abuelita. Yo no sé si te olvida a mi abuelita, o sea, esto no es normal. Pero cármete porque yo estoy bien. No, pero ya, tú estás loco. Solo fue celular. ¿Tú tienes que llamarlo para emergencia? Pero que solo fue celular. Es que no es el celular. Es que tú no te estás mirando. Pero para que es ahí, ¿para que tú veas eso? Tú tenes droga, eh. Pero eso no importa porque yo estoy bien. Muchísimas gracias por la lamentable mi amor. Ven, ven, ven. Ven ahora mismo porque me pasa una baila. Ven ahora mismo. Bueno. Dime. En una broma ya dices, mira. La cámara dice, mi abuelita no le creas. Yo estoy grabando, mira. La cámara está grabando, mira. Neida está grabando. Y esta está grabando también. Es una broma. Pero no es algo. No. ¿Cómo? Es mentira, no es una broma. No es una broma. Entonces, ¿qué me van a operar? Espera un agendista. Sí. No es una broma. Que sí, yo estoy grabando, mira. Dame ya tu celular. ¿Y el otro? ¿Pues tú tienes dos? Era más chido. Mentira. Mentira, no es una broma. ¿Sabes qué? Fue por la cirugía que yo estoy haciendo. Yonari, pero a mí me han hecho cirugía de esa. Pero que fue porque me tocaba el hueso de la cara. Que sí, mira, yo estoy grabando. Pero no me hicieron nada. ¿Cómo te lo...? Mira a otra cámara. Señor, eso está muy real, yo no sé. Yo tengo que llamar a la doctora para que le... Es más, vamos a llamar. Yo voy a llamar a la doctora ahora porque yo no le creo. Yo voy a llamar a la doctora. ¿Quién fue? ¿La doctora María José o la doctora Álvarez? Dariana. Tenemos que llamar a la doctora porque yo no le creo. Esto tiene que... A mí me tienen que decir esto la doctora. Yo no puedo. Yo estoy temblando. O sea, tópame el corazón. Yo estoy mal. Hola. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Es Yarisa. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Es verdad que John Aureen tiene la cara así de que porque usted le hizo una operación? Pero una locura. Déjame decirte. Ah, no. Porque es idiota. Me acaba de hacer una broma a mí. Dije que lo asaltaron. ¿En serio? Sí. Y yo pensaba que era verdad. Y a mí casi que me dio un infarto. Yo le di la cara como una batata. O sea, súper realista todo. Y yo pensé que era cierto. No. Realmente la cirugía de él por la cirugía es notoriamente infantil. Entonces... Dios mío. Ella se fue hablando con la doctora. Ahora yo no sé qué hacer. ¿Qué va a decir la doctora ahora de mí? Dios mío. Váme a verla para que ella siga ahí hablando. ¿Cuándo vamos a ver después de cómo él quedó? Bueno, pues nada, Doc. Perdone por la llamada así sin avisar. Entonces, Yarisa, ¿te gustó la broma? Idiota. Y una hora. Déjame quieta. Soy Yaría, 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 San. La que a todos conquista. Soy Yaría, 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 San. Parece que eso te arruina. Soy Yaría, 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 San. Bienvenido a mi vida. Soy Yaría, 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 San.